Los ataques israelíes contra la franja de Gaza en las últimas 24 horas han dejado al menos 79 muertos y 86 heridos. Esto según los datos proporcionados este miércoles por el Ministerio de Sanidad, controlado por Hamas. Así, la cifra total de muertos desde el pasado 7 de octubre llega ya a 34.262 y la de heridos a 77.229. Sin embargo, las autoridades gazatíes estiman que entre 7.000 y 8.000 víctimas siguen bajo los escombros y en las carreteras, lugares donde los equipos de emergencia no pueden localizarlos ni tampoco llegar por los incesantes bombardeos. Fuentes locales palestinas han asegurado que el fuego israelí persiste a lo largo de todo el enclave tras más de 200 días de ofensiva. Estas imágenes fueron grabadas después de un bombardeo que dejó tres muertos en el este de Rafah, donde malviven más de 1,4 millones de personas, con el miedo de que en cualquier momento llegue la anunciada invasión del ejército israelí.